No puedo dejar de pensar en ti cuando no estás sin todo Que el alma deja mi cuerpo No quiero imaginar qué va a pasar si un día te vas de mí Lo juro, sin ti me muero Ven, déjame entrar a tu corazón Y a tu pensamiento Yo no sé vivir Si tú no estás aquí Sin ti no puedo, no quiero, no debo estar Y abrázame Y quédate así Déjame imaginar Que nunca te irás de mí Todo mi ser Es para ti No importa nada más Tú, sólo tú y yo Mi amor, tú ven Ven, y déjame entrar A tu corazón Y a tu pensamiento Yo no sé vivir Si tú no estás aquí Sin ti no puedo, no debo, no quiero estar Y abrázame Más de ti Y quédate así Y quédate así Déjame imaginar Que nunca te irás de mí Todo mi ser es para ti No importa a nadie más Tú solo, tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, no, no No, no importa a nadie más No importa a nadie más Tú solo, tú y yo Uh, 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 uh